Dado 5 valores en 5 variables, nos recomienda unos nombres, var1, var2, var3, var4 y var5, realice un algoritmo para que luego de terminar su ejecución, los valores de las variables creen de la siguiente manera. Ahora, var5 debe contener el valor de var3, var2 el de var4, var1 el de var5, var3 el de var2, var4 el de var1. Pero hay una restricción en el ejercicio, dice el número de variables que maneje su algoritmo no debe sobrepasar las 6 variables. ¿Sí? Recuerden que aquí hay 5 variables, lo único que nos dice es de que una variable más puede ser añadida en todo el algoritmo. ¿Sí? ¿Cómo se podría hacer eso? Para comenzar, vamos a utilizar unas 5 variables, var1 por ejemplo, var2, var3, var4 y var5. Y le vamos a poner valores cualesquiera. Y aquí por facilidad voy a decir que var1 va a tener 1, la siguiente 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? Para poder identificar fácilmente. ¿Ya? Entonces lo que se nos pide es que después de ejecutado el algoritmo, la variable 5 tenga el valor de la variable 3. Entonces vamos a decir que la variable 5 debe tener el valor de la variable 3. ¿Sí? Perdón, var3 sería aquí. Si nosotros ejecutamos eso, ¿cuál sería el resultado? Vamos a ejecutarlo. ¿Sí? Vamos a ver. Aquí está la ejecución del algoritmo. Tengo las 5 variables. En el explorador de variables puedo ver las 5 variables. Comenzó valiendo 1, 2, 3, 4 y 5 las 5 variables respectivamente. Sin embargo, cuando se ejecuta la línea 2, variable 5 va a valer lo mismo que variable 3. Es decir, va a valer 3. Sin embargo, el valor anterior de variable 5 desaparece para siempre. Vamos a hacer esto línea a línea. ¿Ya? Aquí se ejecutó la línea 1. Aquí están los valores de cada una de las variables. El momento de ejecutar la línea 2, fíjense que la variable 5 va a tener el valor de la variable 3. Es decir, 3. Y el valor de la variable 5 termina o se pierde para siempre. Ahí es donde se podría utilizar una variable auxiliar. ¿Sí? Para guardar el valor de la variable 5 y que este valor no se pierda. ¿Está bien? Veamos entonces. Ejecutamos esto. Y vamos a tener el valor de la variable 3 en la variable 5. Y en la variable auxiliar vamos a guardar por el momento el valor de 5 de la variable 5. ¿Sí? Así no perdemos ese valor. ¿Está bien? Ahora nos dice que la variable 2 debe contener lo que está en la variable 4. Vamos a poner la variable 2. La variable 2 debe contener lo que está en la variable 4. ¿Sí? Y aquí va a suceder lo mismo. El momento que asignemos el valor de la variable 4 a la variable 2, el valor anterior de la variable 2 va a desaparecer. Y deberíamos tener otro auxiliar para guardar esa información de la variable 2 y no perderla. ¿Está bien? Una solución podría ser tener otra variable auxiliar. Es decir, var2. Asignese el valor de la variable 2 a la variable auxiliar 2. ¿Sí? Sin embargo, hay una restricción en el problema y es que no deben sobrepasar las 6 variables. Si usamos aux y aux2 y quizá después más, no vamos a cumplir con esa restricción. ¿Cuál podría ser la solución? ¿Qué tal si ya vamos haciendo esas asignaciones y utilizando los valores que están guardados en la variable aux? ¿Qué quiero decir con esto? En vez de hacer lo que me dice el segundo punto de esta asignación, vamos directamente a la asignación que nos pide utilizar el valor de la variable auxiliar que guardé hace un momento. Voy a borrar. Quedó así, ¿no? El valor de la variable 5 dice que está en aux y ese aux debería ser asignado a var1. ¿Sí? Entonces, voy a decir, var1 va a contener el valor de la variable 5, que lo guardé en aux, ¿no? Pero claro, ahí lo que va a suceder es de que la variable 1, ¿sí? Nuevamente se va a perder. Aquí vamos a aprovechar una característica que tiene Python y es la de asignaciones múltiples. Entonces, vamos a decir que el valor de aux va a depositarse en var1 y el valor de var1 va a depositarse en aux, ¿sí? Así no perdemos el valor de la variable 1. ¿Está bien? Ahora sí nos dice. Var1 va a contener aux y enseguida aux va a contener lo que tenía var1. Vamos a ejecutar esto y aquí tenemos en var1, el 5, ¿sí? Lo que nos pide esto. Y en var5 lo que tenía la variable 3 de un inicio, ¿sí? Y hemos guardado el valor en aux de la variable var1 que contenía un inicio 1. ¿Ya? Así mismo podríamos seguir con el resto de cosas que se nos pide. Por ejemplo, tenemos en el auxiliar el valor de la variable 1. Entonces, vamos a ver en dónde se utiliza el valor de la variable 1. Acá, ¿sí? Entonces, vamos a decir var4 es igual a var1, ¿sí? El valor de var1 está en auxiliar, en realidad. Pero, claro, el valor de la variable 4 se perdería. Entonces, voy a decir enseguida aux es igual a var4. Voy a ejecutar esto, ¿sí? Y el valor var4 va a tener 1, ¿sí? Es esto de aquí. Y el valor inicial de var4 no se perdió, está en el auxiliar. Y es este de acá. Entonces, tenemos esto de aquí. Esto de acá cumplido. Esto de acá cumplido. Vamos a ver en dónde utilizamos el valor que tiene aux en este momento. ¿Qué es lo que tenía un inicio var4? Lo utilizamos acá. Entonces, podríamos decir var2 va a contener el valor de la auxiliar. Pero, claro, no quiero perder el valor de var2. Entonces, digo enseguida aux es igual a var2. Ejecuto esto. Y entonces, var2 va a tener el valor de 4, ¿sí? Y el valor de var2 va a estar en el auxiliar. Fíjense, auxiliar es igual a 2. Lo último que nos queda es este punto que dice var3. Es, tiene que ser igual a var2, ¿sí? El valor de var2 está en el auxiliar. Entonces, pongo aux. Creo que con eso ya no es necesario tener otro valor en aux. Vamos a ejecutar, ¿sí? Perfecto. Veamos si se cumplen estos cinco puntos. Dice que var5 debe tener el valor de var3. Es decir, 3 está aquí. Var2 debe tener el valor de 4. Está aquí. Var1 tiene el valor, debería tener el valor de 5. Está aquí. Var3 debería tener el valor de 2. Está eso de ahí. Var4 debería tener el valor de 1. Var4 debería tener 1. Y se han cumplido todas las restricciones que nos piden, ¿no? De que no hayan más de seis variables. De que los valores tengan, o las variables tengan los valores que se piden aquí. De que los valores que se piden aquí. Var4. De que los valores que se piden aquí. De que los valores que se piden aquí. Gracias por ver el video.